¿No os ha pasado que muchas veces estáis hartos de vivir? Por el trabajo, por las movidas de la vida en general y eso. ¿Estáis un poco cansados de juego duro? ¿Y lo único que queréis es echar más o menos una hora de partida con una cosa bonita, que se deje jugar, que sea fácil y que no haya que romperse mucho la cabeza? ¿Os mola la idea? Pues quedaros por aquí, que voy a enseñaros una cosa y voy a daros una pequeña charlita. Pues nada, mozolos, vamos a ver lo que nos trae este Tribut del Viento de Joaquín Tome, Vincent Dutret. Maravilloso ilustrador, 2-5 jugadores, 60 minutos, más de 14 años. Lebo de Joaquín, traído por la gente de Taranjiz. Aquí tenemos el manual de instrucciones, el mecanismo de un botijo, súper sencillito, lleno de ilustraciones, hecho para leer Dukis como yo. Modo para 2 jugadores, que ahora os lo explicaré, recordatorios, el sin dios de iconografía que tiene el juego, que es una de las pegas que le voy a sacar luego. Y recordad que este libreto tiene un par de erratas que vienen corregidas en una cartinchi que viene aparte en el juego. ¿Qué tenemos dentro de la caja? Tenemos los componentes de cada uno de los jugadores, que son la aldea, los jinetes del viento y las cartas de cada una de las facciones y los templetes que le tenemos aquí. Tenemos de los jugadores, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Después tenemos aquí bosques y aldeas. Tenemos en esta la calificación, dependiendo del nombre de los jugadores, varían. Tenemos cartas de jugador inicial, cartitas de aldea. Tenemos aquí los cartinchis de los recursos que vamos a tener a lo largo de la partida. Polución abierta, la bolsa, por eso está aquí desperdicando la polución. Esto como veas lo de Greenpeace, tú verás la que se va a liar. Y a winchi, a winchi de 1 y a winchi de 5. Aquí viene la cartita, que si no os viene con vuestra copia del juego, pedidla, porque vienen recordatorios de errores que vienen en el manual. Aquí vienen los reposacartas, que ahora les enseñaré en qué consisten. Aquí tenemos tableros de los jugadores. Aquí los tenéis. Y ya está, no traemos más. Los 5 tableros de los jugadores, con dibujitos bastante chulos. Tenemos aquí al señor este verde, tenemos a esta moza del fuego, a la de amarillo, que está en plan de, ¡eh, qué chulo soy! Este en plan de, ¡eh, pues es muy chulo! Y este aquí de Dios mío lo que me ha caído a mí. Lo montamos en un segundo y vemos cómo va. Pues ya tenemos aquí media montada una partida a este tribu del viento. ¿Qué es todo este mal es mal nun que tenemos aquí? Pues a cada jugador le daremos el tablero individual. Le daremos una loseta inicial, cumplirá el requisito del número de jugador, que será, y tendremos esto aquí. Aquí nos dice que tendremos que coger 4 de winchi, y tendremos que mover 3 jinetes del viento a la loseta inicial, conforme un coma ahora os explicaré. Aquí ponemos todas las aldeas, concretamente 5, que serán también el reloj de la partida. Colocamos los 4 templos, ponemos las poluciones que nos indica el tablero en el espacio correspondiente, y ya tenemos nuestra zona de juego. Ahora, cogemos una carta de aldea y la encartamos en este lado. Le damos a cada jugador un reposacartas y 5 cartas al azar barajadas del mazo que tenemos aquí. Barajamos y formamos un mazo de 4 sueltas y un bosque, es decir, una loseta de bosque y 4 loseta de bosque sueltas, dentro del mazo de robo. Colocamos a disposición de todos los jugadores la carta de final de partida, la loseta de final de partida, las poluciones, las winchis, cogemos, barajamos del mazo de cartas de aldea y ponemos 4 cartas de aldea, le damos a cada jugador sus cartas de guía, y barajamos y formamos aquí un mercadito de 5 cartas de mercado, de cartas de elemento, de tal manera que tendremos la activa del mazo de robo y otras 4 que tendremos a disposición de los jugadores. Una vez que ya hemos montado todo esto, comenzamos la partida. En Tribus del Viento se supone que ha habido un universo posapocalíptico y en el que tenemos unos árboles gigantes en los que se desarrolla la cibilidad, olvidar la temática, ¿vale? O sea, el arte es muy bonito, pero la temática está metida un poco con calzo de linchi. Así que lo importante, vamos a ver cómo funciona la mecánica. Y es que Tribus del Viento se jugará comenzando por el juego inicial y en el sentido de la aguja de reloj, cada jugador realizará una de tres acciones, así hasta que se active el final de partida, que será cuando un jugador construya su quinta aldea. Se terminará el turno activo, que será dependiente del número de jugadores que tengamos y del número de las losetas que tengamos aquí en nuestra zona de juego, contaremos puntos y el que más puntos tenga ha ganado. Hay una serie indeterminada de rondas porque dependemos de la carrera de construir la última aldea. Ahora, ¿cómo funciona la mecánica de juego? Una de tres acciones, como os he dicho. Jugar una carta de elemento, construir un templo, construir una aldea. No tiene más secreto. Vamos a empezar por la primera de las acciones, por la de jugar una carta de elemento. Las cartas de elemento serán las que tendremos todos los jugadores. Toda carta del mundo, ¿vale? Yo no conozco ninguna carta que no lo tenga, tiene dos caras, ¿vale? Por lo menos en este juego las tienen. La cara de requisito y acción y la carta de elemento. Los jugadores en sus cartas verán este lado. Verán el lado en el que, por supuesto, se marca qué tipo de elemento estamos y se marca el requisito que tenemos y la acción que nos desarrolla. El resto de los jugadores solverán esta parte, porque activa acciones respecto de esta parte. El lado de la izquierda siempre va a ser requisito. Hay algunas cartas que tienen el requisito partido. Es decir, esto, por ejemplo, nos dice que si tenemos dos de fuego podemos hacer este lado. Si tenemos tres de fuego podemos hacer este lado. Hay algunas cartas que son zona común. Es decir, si cumpliendo este requisito lo tenemos en la parte A, hacemos esto. Si lo tenemos en la parte B, hacemos esto. Así respectivamente. Pero siempre quedaros con la copla de qué es. Si cumplo el requisito que me indica la carta, puedo hacer la acción que hay en la derecha. Una vez que he hecho eso, es decir, una vez que he cogido una de mis cinco cartas de elemento, la he utilizado, lo que hago es mandarla a una pila de descarte que vamos a crear y rellenamos de nuestro mercado, ya sea de las cuatro cartas que están bajadas o de la que conforma la parte de la pila superior del mazo de robo. Una vez que hemos hecho eso, chimpos, matariles, hemos terminado nuestra primera posible acción. La segunda, recordad que son los templos y la tercera, construir las aldeas. ¿Dónde está la chispa del juego? En la cantidad tan brutal de acciones que podemos tener dentro de nuestros requisitos. Para que lo veáis así, a perogrullo, a huela pluma, a macha martillo. Tenéis aquí todas las cartas de guía, todas las cartas de elemento. Y aquí tenéis en el glosario las cartas de aldea. Así de sencillito. La verdad es que la primera partida, el manual de destrucciones va a estar rulando mucho entre los jugadores porque el tema de la iconografía es un verdadero sin dios. Una vez explicado esto y cómo funcionan las cartas de elemento, vamos a explicar cositas básicas. El tema de la construcción de los bosques. Tenemos aquí, en nuestra zona de juego, una serie de losetas que están tapadas o no. Están tapadas por elementos como estos que se llaman la polución. Un espacio que tengamos disponible, podemos colocar una loseta de bosque, que son las que tenemos aquí, pagando el coste en agua que nos indica en la zona correspondiente. Imaginemos que tengo que construir pagando cuatro de agua. Pues pago los cuatro de agua, lo devuelvo a la reserva, taca taca la butaca, y de las cuatro que están bajadas y de la quinta loseta que está disponible, en la pila superior del mazo de robo de losetas, me traigo una a mi zona de juego. No tiene más secreto. Imaginemos que me traigo esta. La pongo aquí, chimpum, matarle. Y cojo esta y la bajo. Formo una nueva pila. Así de sencillo. Eso es como se colocan las cartas de bosque. Únicamente no puede haber una loseta de bosque que ya esté anteriormente, que tenga su aldea, que tenga su templo. Ahora explicaré cómo va. Y no puede haber ningún tipo de polución. Así de sencillo. Cómo funciona otro posible efecto que nos vamos a encontrar en nuestra zona de juego. Y es este de aquí. Este de aquí son los movimientos de los jinetes del viento, dentro de las tribus del viento. Movemos siempre a espacios adyacentes. Tenemos unas reglas especiales, que son las reglas de catapulta, las reglas de teletransporte, de portal. Pero quedaros con la copla de que el movimiento normal será desde la base hasta la loseta inicial, y desde aquí de manera adyacente entre las distintas losetas. E iremos ocupando los espacios correspondientes de cada una de las losetas. No podemos mover una tribu del viento a un sitio donde no haya loseta de bosque o donde no haya una aldea construida. Ahora, una vez explicado eso, me falta un único icono que es este, que es el de quitar polución. Tan sencillo como coger y quitar de tu tablero de juego y devolver a la reserva. No tiene más secreto. Así de fácil. Sí, me queda una cosilla, que es esta del agua. ¿Qué quiere decir? Que si cumplo este requisito, cojo esto da winchie. Lo cojo de la reserva, lo traigo a mi zona de juego, no existe limitación de cuánta agua podemos tener, y chimpú. Así de sencillo. Así es como jugamos las cartas y los iconos elementales que tenemos dentro de la partida. Vamos a ver la segunda posible acción, que es la de construir un templo. Construir un templo se hace para, uno, limpiar manos de cartas que no quieras o no te sirvan, y en segundo lugar, para conseguir pequeñas bonificaciones que tenemos a la derecha en la zona de templos. Los templos los podemos construir en una loseta en la que, uno, haya un bosque, y dos, no haya un templo con anterioridad. Puede haber aldea o puede no haber aldea. Lo que hacemos en este caso, imaginemos que estas tres cartas nos parecen una auténtica basura, las mandamos a la pila de descartes, cogemos un templete, el que nosotros queramos, y lo ponemos en una loseta correspondiente. En este caso, al haber puesto este templete, cojo tres de agua inchi de la reserva, me lo traigo a mi zona de juego. Esta me permite dos movimientos de los jinetes del viento, quito cuatro de evolución, construyo un bosque con cinco de agua. Así de sencillo. Eso es como se construye un bosque. Perdón, una... ¡Ay, un bosque, Dios! Un templo, que es que ya es tarde y estoy cansado. ¿Cómo se construye un templo? Ojo, cuidado. Si por lo que sea ya tenemos los cuatro templos construidos, podemos seguir haciendo la acción de descartar tres cartas para limpiar nuestra mano, solo que no desplegaremos ningún templo en nuestro tablero, ni haremos ninguna de las cuatro acciones. Así es como se construyen los templos en este juego. Ojo que no os lo he dicho. Cuando construimos el templo y descartamos las tres cartas, rellenamos hasta cinco. Desde aquí se cogen las cartas y después se rellena. No es cojo, cartas, relleno, cojo, cartas, relleno. ¿Vale? Ahora sí. Vamos a ver cómo se construye la aldea. He hecho una pequeña trampilla, a ver si os dais cuenta. Básicamente, ¿para qué sirve construir una aldea? Sirve para conseguir puntos al final de la partida, porque nos da tres puntos por cada aldea que construyamos. Sirve para acelerar el final de la partida, por cuanto que el primero que termina las cinco aldeas, como os he dicho, activa el final de la partida, y sirve para conseguir unas bonificaciones que vamos a tener dentro de las losetas de bosque. ¿Cómo funciona construir una aldea? Y os recuerdo que no es automático, sino que gasta una acción. Como veis, los jinetes del viento se van a ir desplazando a lo largo de las losetas. Cuando ya tenemos todos los huecos de la loseta, si veis aquí, este dice que necesita dos jinetes del viento. Pues lo que hacemos es que cuando hemos colocado dos jinetes del viento, hemos rellenado la loseta por completo, en nuestro turno, cuando hacemos la acción de jugar la aldea, los devolvemos todos. Ojo, que si por lo que sea hay dos y había más, el excedente se queda en la loseta. Devolvemos únicamente los jinetes del viento necesarios para darle la vuelta. Cogemos, le damos la vuelta, lo ponemos aquí donde estaba el jinete del viento, cogemos un aldeinchi, la colocamos aquí, y ahora, ojo, cada loseta puede tener tres iconos, que son el molino, la catapulta y el portal. ¿El molino en qué consiste? Básicamente, cuando construimos una loseta, muchas de ellas tienen un recordatorio, que es este icono de aquí, es el recordatorio de la polución. Cada vez que construimos una loseta que no tenga molino, y por ende tenga el icono de la polución, tenemos que coger de la reserva tantas losetas, tantas fichas de polución, como espacios adyacentes en la que no haya loseta, tenga donde hemos dado la vuelta. Es decir, aquí y aquí. Si por lo que sea tiene su icono de molino, veis que no tiene el icono de la polución, simplemente no hacemos nada. Le damos la vuelta y chimpú, matarle. El segundo icono es la catapulta. Eso quiere decir que cada vez que llegue un jinete del viento, un movimiento lo puede gastar en lanzarse a cualquier otra loseta que se encuentre en la zona de juego. Y el tercero es el portal. El portal es simplemente desplazamientos rápidos desde aquí o desde cualquier otro icono que tenga el portal, y se comunica entre las losetas con la base principal. Así de sencillo. Una vez que hemos hecho la acción de dar la vuelta, hemos devuelto los jinetes del viento, hemos colocado nuestra aldea, hemos resuelto la polución, si procede, cogemos una carta de las que tenemos aquí. Estas son las cartas de aldea y siempre vamos a tener cuatro a disposición de los jugadores para cuando jugamos esta acción. Se divide en dos partes. La parte de puntos al final de la partida, que la cogeríamos, la encartaríamos aquí en esta zona de juego y tendremos como máximo cuatro. O la parte de la derecha, que simplemente cogemos lo que nos indica, descartamos la carta, chimpum, matarlele. Tanto en un caso como en otro, rellenamos con una cuarta carta y iría el siguiente jugador en el sentido del agujero. Así de sencillo. Así como se construyen las aldeas. Como os he dicho, al principio de la partida se le repartirán a cada jugador sus cuatro cartas de guía que van asociadas al tablero. ¿Cómo se consiguen? Pues muy fácil. Como veis, cada tablero de manera totalmente asimétrica tiene un requisito y otro requisito. En caso de que cumplamos cualquiera de las dos, cogemos una de las cuatro cartas, le damos la vuelta y la encartamos aquí o aquí. Podemos tener un máximo de dos a lo largo de la partida. Y consiste básicamente en colocar adyacente ortogonal, haciendo una serpiente, sea línea y recta, o sea como sea, pero estando ortogonalmente conectadas, esta, 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 esta y esta. Estos colores. Si lo cumplimos, inmediatamente bajamos la carta al final de nuestro turno. En el otro caso, tenemos que cumplir los requisitos que nos indique esta zona del juego. Cada jugador en su tablero tiene uno distinto. Bajamos la carta y son efectos que vamos a tener a lo largo de la partida, cada uno de su padre y su madre, perfectamente explicados dentro del manual y como siempre, con un sin dios de iconos que o lo lees o no tienes manera de descifrar qué demonios es. Así consiste el tema de bajar las cartas de guía. Vamos a ver cómo funciona el final de partida y la puntuación. Como ya os he comentado, cuando un jugador construye su quinta aldea, se activa el final de partida. Todos los jugadores juegan el mismo número de rondas, es decir, se jugará hasta que juegue el de la derecha, el que tiene el loseta de jugador inicial. El jugador que ha terminado se le entrega a Estalo Setinchi, que le va a dar 5 puntos al final de la partida y contamos puntos. ¿Cómo funciona la puntuación? El mecanismo de un botijo. Nos venimos aquí abajo, a esta zona. Aquí nos está diciendo el primero de los iconos que vamos a tener que puntuar las cartas de puntuación que hemos tenido a través de las cartas de aldea. ¿Cómo funciona? Pues en este caso, para que hagáis un ejemplo, si he tapado con losetas de bosque todos los iconos que hay de puente, voy a conseguirme 8 puntos de victoria. Así iremos haciendo con hasta 4 cartas que hayamos ido consiguiendo con las cartas de aldea. Lo siguiente, el que tiene esta loseta, 5 puntos inchi. Lo siguiente, 3 puntos por cada aldea que tengamos en nuestra zona de juego. Lo siguiente, si he construido 4 templos, 7 puntos. Si he construido 3, 3 puntos. 2, 1 o 0, nanay de la china. Lo siguiente, he construido 9 losetas o más, 12 puntos. 8, 7, 7, 3. Y losetas que no tengan polución, si he conseguido tener 0 losetas, es decir, he quitado toda la polución de mi tablero. 12 puntos. Si tengo una loseta con polución, independientemente del número de poluciones que tenga, 7 puntos. Y si tengo 2, 3 puntos. Así respectivamente. Sumamos todos los puntos. El que más tiene ha ganado la partida a este tributo del viento. Y es que el juego no tiene más. Es el mecanismo de una alpargata. Así que paso a dar a la opinión. Antes de la opinión, que me gusta mucho opinar. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es el juego de la adyacencia. Muchas veces vais a encontrar los iconos como este dentro de la partida. Esto se refiere a tus vecinos. ¿Qué es el concepto de vecino en Tribus del Viento? Los jugadores que tienes inmediatamente adyacente. Si hay 4 o 5 jugadores, no son los jugadores que vas a tener enfrente, sino que son el de tu derecha y el de tu izquierda. En este caso el icono lo que nos está diciendo es que si tienes mayor cantidad de cartas amarillas, que un vecino, sea el de la izquierda, sea el de la derecha, nos va a permitir 4 movimientos de Tribus del Viento. Si eres el que tiene más de tus dos vecinos, tienes 7 movimientos en Tribus del Viento. ¿Por qué os estoy explicando esto? Porque el juego de dos jugadores tiene una variante muy curiosa. Y es que no solo vas a jugar con las cartas que tienes a los efectos de las acciones del frontal, sino que vas a utilizar los iconos de elemento del jugador que está contigo y el segundo jugador, que será su segundo vecino, será el mercado de robo. Así de sencillo. Una vez que os he explicado esta variante de dos jugadores, ahora sí, vamos a dar una opinión larga y tendida de esto y por qué me ha parecido un puñetero pepino. Pues nada, mozolos, esto es lo que da así este Tribus del Viento de Joaquín Tomé. El jugador, un jugador muy bien, diseñador conocido por un juego que se llama Colorado. Digamos que desconocido por un juego que se llama Colorado. Tiene otro juego que se llama Dicium, que al final iba a sacar GDM Game, pero no sé qué demonios pasó que no lo sacó. Es un juego que tengo. Esta graciosete es una suma de varios juegos que tienen una mecánica de dados, todos ellos. Y autor de un juego que me encanta, mi segundo juego favorito de Trangis, que es el Wild Space. Con lo cual, algo de garantía, ese señor me daba. Si a esto le sumas, Vicente Dutrera, Vicente Dutrera, que es un ilustrador que sabéis que siempre es muy solvente, el juego puede ser un chusco que artísticamente va a ser precioso, y en este caso se da también. Y ya no solo eso, sino que el año pasado, en el Essen de 2022, fue uno de los juegos que más sonó de la voz de You. A eso hay que sumarle que Manu y Chris, del agujero Hobbit, estaban muy hippiados con los juegos. Botán es así que Chris decía que era su juego favorito del año pasado. Y Chris, la verdad, suele tener buen gusto, salvo para tener Mario. Así que, si a eso le sumamos, que Trangis lo trajera, la verdad me despertó la atención este Tribut de Elementor. Y cuando ha llegado, no me ha decepcionado en absoluto. De hecho, entra directamente en mi top de juegos que más me ha gustado a lo largo de 2023. Vamos por partes. Cosas que me han gustado del juego. Es un juego muy sencillo. Una de tres posibilidades. La primera es jugar una carta, la segunda es jugar un templo, la tercera es jugar una aldea. Ya está. No tiene más. Tienes un tablero de juego en el que vas colocando a la loseta, las losetas son las de bosque, vas moviendo espacio adyacente, quitando primero la opulción, tienes que ir moviendo los jinetes del viento para ir poder completando las aldeas, le das la vuelta, bajas la aldea, consigues los puntos finales de partida, te traes una carta, la carta es efecto inmediato o efecto final de partida, vas devolviendo las tribus del viento, los que se te quedan en el sitio fantástico, tres posibles efectos cuando construyes una aldea, puede que te quede polución o no, puedes mover a la gente con la catapulta, puedes poner un portal, tienes la posibilidad de construir templos que te van a reciclar el mercado, aparte te van a dar pequeñas prebendas, lo vas poniendo en tu zona de juego, fácil, fácil, y se agradece que sea fácil, porque ya os digo, se explican de minutos, se juegan 45, a dos jugadores es 45 minutos, a 3, 4 se te va a los 60, a 75, 80 a 5 jugadores. Me ha gustado mucho la mecánica de la interacción, está muy bien hecha, me recuerda mucho a la mecánica de Seven Wonders, Seven Wonders el grande, de Anton Bauza, solo vas a tener la relación de interacción con jugadores adyacentes, que es uno que se ha leído en una reseña de un compañero, que dice que no le gusta la interacción, porque también depende de otros jugadores, que también... Por favor, jugá a los jugadores antes de reseñarlos, ¿vale? Que después se escriben barbaridades. La interacción la tienes únicamente con jugadores adyacentes, te da igual el resto de jugadores, únicamente lo que se llaman los vecinos, que son el jugador que tienes en la izquierda y en la derecha. Esta mecánica se solventa muy bien, a dos jugadores, que es una de las cosas que más me ha gustado del juego, que es que su mejor número para mí es a dos jugadores. Porque no es solo las cartas que tú tienes, que vas a ver el lado frontal, para requisito acción, sino que las cartas de elementos por la parte de atrás de otro jugador se complementan con el segundo vecino, que es el propio mercado de robo. Y eso me ha parecido chulísimo, me ha parecido solventar muy bien el tema de que únicamente haya dos jugadores y tengas que generar una interacción con dos jugadores. Me ha parecido bastante chulo. El tema de las cartas, pues cada una de su padre y su madre. Aparte es curiosa la interacción que tiene el juego, porque no es una interacción que pueda afectar a los demás jugadores, sino que te afecta a ti respecto de los demás jugadores. ¿Qué quiere decir? Mirad, es como cruzar la calle, te pones a mirar izquierda y derecha, no viene el coche, no viene el coche, no viene el coche, y tú eliges el momento idóneo en el que cruzas la calle. Puede que venga un coche y tenga que frenar, puede que tengas que correr un poco, puede que... Pero el momento exacto lo tienes que elegir tú y te la estás jugando. Si eres el que tienes que tener mayoría de un elemento, si eres el que, a razón de una carta de elemento, un recurso que coges, dependiendo del número de jugadores que tengan esas cartas de elemento, tienes que elegir el momento idóneo y te tiene que llegar y tienes que ver los demás jugadores y tienes que ver con un buen requisito. Me ha parecido una interacción curiosa y me ha gustado porque no es una interacción negativa hacia el resto de jugadores, sino una interacción positiva hacia ti. Y eso me ha sorprendido, me ha gustado bastante esta interacción. Otra de las cosas que tiene es que es una ensalada de puntos muy sencilla. El tema de cómo conseguir puntos por diversos elementos, es decir, las cartas de puntuación al final de partida que son las cartas de aldea, tres puntos por cada aldea, tener que limpiar tu tablero, tener que bajar los setas, los templos que construyes... Me ha parecido chulo. Es decir, poquitas cosas, no puedes ir a todo evidentemente, pero sí se me ha dado una partida curiosa a dos jugadores y es que como es una carrera, no es una carrera para el que termina ganar, si no es una carrera para el que termina, cuenta los puntos al final. Y me ha resultado curiosa la carrera, la verdad. Me ha parecido chula porque a dos jugadores se me dio una partida en la que ninguno queríamos acabar. Y ya cuando agotamos el motor de puntuación, ya dijimos a saco a construir la aldea para terminar la puntuación. Y eso me gustó, me despertó una sensación curiosa, porque fue que entre los dos jugadores retuvimos la partida hasta que uno de los dos dijo basta. Que quizá fue un poco inorgánico, pero me gustó el resultado, aunque fuera inorgánico. Eso me resultó chulo. Otra cosa que tiene muy buena es que no te quedas bloqueado ni en mano ni en mercado. La mecánica de los templos me parece muy bien hecha. Muy bien hecha. Si bien es cierto que temáticamente el juego es una chuta, o sea, no temáticamente el mundo apocalíptico, estamos en un árbol, el juego es mecánica, así ya está. La mecánica de los templos me ha gustado. Primero porque te da una pequeña prebenda, y segundo porque limpias tu mano. Y al limpiar tu mano, quitas tres cartas, coges tres cartas del mercado, y no solo te has arreglado la mano, que podría no ser buena, sino que consigues que se mueva el mercado para ti o para el resto de jugadores. Y esa mecánica me ha gustado mucho. No solo eso, sino que me gusta la mecánica de que puedas hacerlo incluso aún no quedando en ningún templo. Para que no te quedes bloqueado con una mano de mierda. Y eso me ha resultado bastante curioso. Más cosas que me han gustado. El tema de que el que termina la partida reciba cinco puntos adicionales para que vaya buscando ese termina la partida rápido. Y el tema de la asimetría. Es verdad que es asimétrico, tanto en las cartas de guía como en los tableros de los jugadores, pero ya esto lo hilo con una de las primeras cosas que no me ha gustado del juego. Y es que le veo un problema, pese a la asimetría, con la rejugabilidad. El juego es lo que es. Es un familiar sencillo, de mecánicas simples, pero que yo creo que cuando ya las llevemos quince, veinte partidas, si es que tienes la suerte, eres de esas personas afortunadas que le echa quince, veinte partidas a un juego, en que se te va a resentir la rejugabilidad. Porque la rejugabilidad se ciñe únicamente a las cartas que puedes tener en la puntuación final, a las guías que vas bajando y a la disposición que se te va marcando el tablero. Ya está. No tiene más. No tiene más. Entonces creo que la rejugabilidad se le va a resentir. Lo mismo que digo una cosa, digo la otra. Es carne de expansión. Y yo creo que es cuestión de tiempo que Joaquín Tomé le saque expansión en el juego. Porque es verdad que se presta mucho a ello y puede dar lugar a algo bastante mejor de lo que ya hace por si tributo el viento. La segunda cosa que no me ha gustado es el tema de la duración de la partida. A cinco jugadores los entreturnos se hacen muy largos. Se me ha hecho pesado a cinco jugadores. Quizás su número de aneos es dos. A tres funcionan muy bien. Cuatro bien. Cinco se me ha hecho largo. Se me ha hecho pesadillo. Porque si bien es cierto que los turnos no son muy largos entre los jugadores, entre que te da la vuelta haces la acción. Te da la vuelta haces la acción. Te da la vuelta haces la acción. Y como realmente lo único que tienes que tener en cuenta es ver lo que hace el jugador de tu izquierda para ir controlando si te afecta como vecino y conforme te llega ver lo que tiene el jugador de tu derecha para hacer el efecto si es tu vecino si tienes cartas de vecino más allá de eso lo que hacen el resto del jugador no te afecta roba el mercado pero ya lo irás viendo conforme te llegue se me ha hecho un pelín largo se me disparó la partida que le he echado a 5 jugadores se me disparó a 75-80 minutos y es verdad que es demasiado largo para lo que pretende el juego el juego tiene que ser de una horita y ya os digo a las partidas que le he echado a 2 jugadores 45 minutos no me pasaban pero se me ha hecho el larguillo a ese número de jugadores se me ha hecho el larguillo a 5 quitando eso no hay mucho más que decir de Tribus del Viento me parece que lo podéis conseguir en tienda con oferta de tienda online o con oferta de tienda física lo podéis conseguir muy bien de precio a nivel de componente se está brutal a nivel de arte está chulísimo a nivel de mecánica se da lo que lo que promete no promete nada superior no miente el juego y lo consigue con crece y a mí me parece a día de hoy es decir a fecha que estamos de finales de septiembre de 2023 me parece de hecho sale hoy a la venta oficialmente me parece uno de los mejores juegos que he jugado en 2023 muy probablemente va a estar en mi top mucho tienen que cambiar las cosas y yo digo pese a que creo que se me va a resentir cuando le lleve bastantes partidas a las que le llevo sigo queriendo jugarlo por lo demás cositas que queréis decirme abajo en la cajita de comentarios crítica constructiva crítica destructiva lo que dé la real gana como siempre que yo ya sabré cómo gestionarlo familia muchas gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente video nos vemos en el tablero chao